En el cambio de hoy vamos a realizar un corte chanel, vamos a guardar este cabello, vamos a guardar este cabello para realizar una peluca, para donársela a alguien que en este momento no tenga cabello. La técnica de hacer cortes con coletas, esto es tan antiguo como yo, esto se usa hace muchos años, entonces es cuestión de ubicar las coletas de acuerdo al corte que se va a realizar. Si se hacen bien las coletas y se cortan bien organizadito, el corte queda de una vez. Después de tener bien ubicadas las coletas, nos iniciamos a cortar. Cortamos una coleta y podemos pulir de una vez el resto de cabello que no haya quedado muy uniforme. Se puede hacer en dos formas, se cortan las coletas primero, ahora otra cosa, por ejemplo, se pueden cortar las coletas y dejar estas colitas. Existe una técnica de cortes desconectados, que no exigen tanta precisión. Se corta acá. Fíjense que lo que cortamos es mínimo, o sea, es como hacerle como pulimiento, como control de calidad, como le quiera llamar. Y como les decía, también se puede dejar así. Continuamos con una segunda coleta. Cortamos aproximadamente a un centímetro, centímetro y medio arriba de donde tenemos el caucho. Recuerda que para cotización y citas, aquí en la peluquería, lo puedes hacer a través del 444-4769, que es la línea de atención a clientes. O lo puedes hacer también escribiendo al WhatsApp, 311-338-0675. Vean, estos cabellitos que sobran acá, si no los pulimos le va a dar muchísimo más movimiento al corte. Lo va a hacer ver mucho más moderno, con una línea más indefinida. Cuando son modelos o clientas muy juiciosas, entonces se les hace el corte más juicioso. Cuando son más atrevidas, más lanzadas. Eso es una cosa muy importante. Eso se estudia dentro del área del visagismo. El visagismo es, aparte de mirar qué es lo que le queda bien a un rostro, de acuerdo a su morfología y todo esto, de acuerdo al diámetro del cabello, a la cantidad del cabello. Eso se ve en asesoría de imagen. En asesoría de imagen y visagismo, que es muy importante saber enfocar bien. O sea, saber cortar pelo bien es muy importante, pero saber cómo se le corta a cada persona es muchísimo más importante. Porque por ejemplo, si una persona es bien juiciosa, bien clásica y le hacemos un corte bien atrevido, el corte es atrevido, pero está muy bien hecho. Pero entonces resulta que a la persona no le gusta ni le va a servir porque ella no es atrevida. A la persona clásica hay que hacerle un corte clásico y a la atrevida su corte atrevido. Porque si no, van a quedar aburridas, van a decir, me cortó el pelo muy mal. El pelo no está mal cortado. El pelo está bien cortado, pero está mal enfocado hacia la personalidad de la modelo. Entonces lo vamos a hacer más bien, juiciosito, clásico. Un chanel bien clásico para nuestra modelo. Entonces se dan cuenta que tan fácil es. Vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí. Ya llevamos dos coletas. Y después de cortarla, después de hacer bien las coletas, yo pienso que el proceso, o yo pienso no, como ustedes están viendo allá frente a sus televisores, el proceso es demasiado fácil. Porque es que como este programa es tutorial, el fin es que ustedes aprendan. A mí lo que me gusta es que la gente aprenda. Entonces, no es que yo haga ver las cosas fáciles, sino que ustedes pueden comprobar allá, frente a sus televisores, que sí es muy fácil. Sí es muy fácil. Fíjense por ejemplo ahí. Ahí tenemos un cabello cortado y una coleta sin cortar. Entonces, no porque lo diga Juan Agudero, ni porque lo diga el tutorial. ¿Qué enseña ahí la razón natural? Que se corta al mismo largo del pelito que se ve abajo. Que la posición de la cabeza es muy importante, que la posición de la cabeza siempre debe estar inclinada hacia adelante, para que a lo que ella levante su cabeza, el cabello tenga armonía. Entonces continuamos cortando la próxima coleta. Y esa es la primera parte del corte. Ahora continuamos. Al finalizar de cortar las coletas, hacemos control de calidad acá. Y luego, hacemos una división al lado izquierdo de nuestra modelo y peinamos todo el cabello, para hacerle el pulimiento final. Aquí observamos que nos dio el corte que hicimos en la parte trasera, una caída muy larga hacia adelante. Que esto es característico es de un corte Bob. El corte Chanel lleva menos inclinación hacia adelante. Entonces, inclinamos la cabeza de nuestra modelo hacia el lado contrario y cortamos acá la punta que nos dio. Sacamos una división al lado derecho. Observemos la punta característica del corte Bob. De pronto podemos pensar en que un corte Bob y un corte Chanel es la misma cosa. Podría ser la misma cosa, pero sí, vamos a la diferencia. Lo que marca la diferencia es la punta. El Bob, mientras más marcada tenga esta punta hacia adelante, es mucho más Bob. El Chanel no tiene punta tan marcada. Entonces la cortamos. Y ese es el corte que quería mostrarles en el día de hoy. Iniciamos nuestra sección de maquillaje. Fuera del aire le depilamos las cejas con cuchilla. Y ahora se las perfilamos con un poco de sombra, café, café mate. Cuando quieras unas impecables cejas permanentes o semi permanentes, también te coloca extensiones de pestañas semi permanentes. Y también te dicta el curso de las extensiones de pestañas gratis. Es gratis por la compra del kit marca 444-4769 o escribió al WhatsApp que aparece en pantalla. Seguidamente colocamos un poco de base en todo el párpado. Esto, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, pero tiene diferentes densidades en las diferentes áreas del cuerpo. Y en el ojo es donde es mucho más delicada. Entonces le aplicamos un poco de base cremosa para hidratarla al maquillar. Vamos a colocar un tono gris en la comisura de las cejas. Y en todo el párpado. Aquí para acabarlas de enmarcar en la comisura de las cejas. Vamos a hacer un maquillaje de día. Un maquillaje que te puedas realizar para cualquier hora, cualquier evento. Y lo colocamos con pequeños toquecitos en la comisura de las pestañas, dejándolo mucho más marcado. Seguidamente colocamos un tono rosa. Es un palo de rosa. Lo colocamos en el párpado medio, en forma de media luna. En esta forma. Luego lo desvanecemos con la misma brochita, involucrando casi todo el párpado. Aplicamos base cremosa, llevándola hacia el cuello y hacia el cabello, en el área de la frente. Luego aplicamos polvos generosamente. Cuando se tienen pieles jóvenes, no tenemos problema con los polvos compactos ni translúcidos. Luego aplicamos un rubor con brillo. Para que aplicamos un rubor con brillo en el pómulo. Estábamos hablando precisamente de eso. Para que le dé realce al pómulo. Para que se vea el pómulo mucho más grande. Y aplicamos un poco de café en la mitad de la oreja. Luego aplicamos brillo color. Y ese era el maquillaje que quería mostrarles hoy. Ahora con estos cuentos de la sex y todo esto, lo sacamos. Y lo aplicamos con pincel. Ahora hay una tendencia muy marcada hacia las ondas de agua. Como hemos peinado nuestra modelo en el día de hoy. Las ondas, hoy las realizamos con crema para peinar. La crema para peinar de plantifrut. Esta la puedes pedir a través del 444-4769 o del UASA 311-338-0675. Tomas una pequeña parte del cabello. Le colocas la crema para peinar de plantifrut. Y lo enroscas en esta forma. Se hace con mucha paciencia. Mechoncito por mechoncito. Y vas a lograr unas impecables ondas hidratadas. Porque la crema para peinar de plantifrut, aparte de que te ayuda a moldear tu cabello, te lo hidrata. Ya después de que hayas moldeado todo el cabello con la crema para peinar. Ahora la crema para peinar también te sirve si te vas a cepillar como termoprotector. Solamente que aplicas una cantidad muy pequeña. Cuando vas a moldear ondas, aplicas una cantidad generosa, mechón por mechón. Y cuando vas a cepillar, aplicas menos cantidad en el cabello muy mojado. Entonces ya se puede dejar secar y el cabello se va a secar impecable en ondas. Pero como ya estamos en la peluquería, entonces lo secamos con difusor. Las moldeamos de acuerdo al gusto de nuestra cliente. Hoy vamos a hacer... A dejarlas sueltas. Mueve la cabeza fuerte. Y tenemos ondas de agua totalmente naturales. Recuerda que para cotizar aquí en la peluquería, puedes hacerlo por la línea de atención al cliente 444 4769. O a través del WhatsApp 311-338-0675. Las tarifas son accesibles. Tenga la plena seguridad. Hay gente que piensa que las tarifas son absolutamente imposibles. Y no es cierto. Recuerda que si quieres dar a conocer tu marca, producto o servicio, puedes pautar en el programa. Es cuestión de que solicites la tabla de tarifas al WhatsApp 311-338-0675. Y recuerda, si tienes fe, no tienes nada de qué preocuparte. Y este es el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!